¡Hola! Hoy quiero compartir con vosotros cómo podemos preparar en casa de una manera súper rápida y fácil nuestro propio zumo de granada. Y es que esta fruta es todo un súper alimento medicinal, riquísima en antioxidantes, pero cuando llega su época no siempre nos atrevemos a comprarla pensando que da mucho trabajo aprovecharla. Además de ser muy rica en antioxidantes, la granada además ha sido tradicionalmente muy valorada por sus propiedades medicinales, algunas de estas ya confirmadas por estudios en la actualidad. Entre este potencial terapéutico de la granada tenemos propiedades anticancerígenas, nos ayuda en problemas cardiovasculares, contra la tos, la fiebre, la disfunción eréctil, en enfermedades bacterianas, víricas o en enfermedades fúngicas como la candidiasis. Una de las mejores formas de consumirla es en zumo, ya que podemos tomar más granadas de una vez y el líquido resultante es un súper concentrado de nutrientes y antioxidantes difícil de igualar. Hacer zumo de granada en casa es mucho más fácil de lo que algunos puedan pensar. Solo necesitamos, exacto, el exprimidor. Vamos a exprimir la granada igual que haríamos con una naranja. Solo tiene un pequeño truco y es que hay que ir despacito, no hay que presionar demasiado para evitar así que los granos salten y perdamos el zumo de esos granos. Pero simplemente se trata de ir suavecito exprimiéndolas igual que si fuera una naranja, exactamente igual. Y ya está, ya tenemos nuestro delicioso zumo de granada preparado para hacer una verdadera cura de granadas en otoño, con muy poco esfuerzo y apenas inversión de tiempo. Y si son granadas ecológicas y de producción local, mucho mejor. Así contribuiremos a un entorno más saludable, consumiendo con sentido común e invirtiendo en el futuro del planeta. A disfrutar del zumo de granada. A vuestra salud hasta el próximo vídeo.